Hola, muy buenas tardes. Vamos a empezar, si os parece, para ir avanzando. Bueno, como os han dicho, soy Pepe Cerezo, soy el socio-director de Roca Salvatella, que es una consultora de estrategia digital. Tenemos oficina en Barcelona, en Madrid y ahora estamos abriendo aquí en Colombia, en Bogotá. Lo cual para nosotros es un orgullo y un gusto estar con todos vosotros. Yo os voy a hablar de los títulos, ahora os iba a pedir, voy a empezar pidiéndoos perdón, porque el título podía parecer un poco engañoso. Lo he denominado las segundas pantallas y la transformación de los negocios, pero porque me era difícil identificar un nombre para todo lo que conlleva la movilidad. Por eso os digo por qué llamamos segundas pantallas cuando lo que queremos referirnos es a la movilidad. La movilidad es un término que aquí, por ejemplo, vosotros utilizáis muchos celulares, es un término que ha ido creciendo y ha ido evolucionando tan rápidamente que abarca muchas más cosas de lo que inicialmente considerábamos. Cuando en Europa en general hablamos de movilidad, muchas veces se sigue pensando en hablar por celulares. Cuando ha evolucionado tanto, y es un poco lo que os quería contar hoy, ha evolucionado tanto y está en permanente cambio que se ha convertido en una revolución en sí misma. Ese es un poquito todo lo que os voy a contar y cómo eso, aparte de los impactos sociológicos, económicos, cómo está impactando, siendo sobre todo hoy una convocatoria que se llama de negocios, cómo está impactando en los negocios y cómo podemos acercarnos o hacer una aproximación desde el punto de vista. Dicho eso, sí me quería explicaros un poco cómo hemos llegado hasta aquí, qué está pasando. Hablamos mucho de los modelos de negocio, hablamos mucho del ecosistema digital, estamos percibiendo que es una transformación muy profunda, pero no nos paramos muchas veces a situarnos. Ha sido tal la evolución durante estos apenas 15 años que llevamos viviendo la revolución digital, que muchas veces la última no me da, la último cambio, nos lleva a que hay que, y es un poco lo que nos gusta a nosotros, sentarnos, meditarlo y pensar cómo podemos adaptarnos. Porque muchas organizaciones, si no lo entienden, es muy difícil situarse y unirse a este río transformador que fluye tan rápido. Hace poco se ha hecho un estudio de los 100 investigadores más influyentes, utilizando cuánta gente les cita en Internet, y curiosamente, de los 100 pensadores más influyentes del mundo, casi todos son, o la mayoría, son economistas. Ya no hay casi filósofos, sociólogos alguno, pero mayoritariamente los pensadores del siglo XXI van a ser aquellos que interpretan la economía. A mí me gusta mucho comenzar estas ponencias con un libro que para mí es fundamental, y creo que su lectura, aunque habla de otros aspectos, es muy transportable a lo que estamos viviendo, en los negocios digitales y en las organizaciones. Se llama el cisne negro, el impacto de lo altamente improbable, de Nassib Taleb. Se llama el cisne negro, es un fenómeno curioso. En el siglo XIX, todos los tratados de botánica, de biología, de fauna, identificaban la definición del cisne, era un animal, de la superespecie, que era de color blanco. Esa era la definición. No podía definirse de ninguna otra forma, hasta que un biólogo, un explorador, llegó a Sudáfrica y encontró que allí sí hay una especie que es negra. Entonces, lo que le pasó es que no podía definirlo, no podía decir que había encontrado un cisne, porque los cisnes, según la terminología científica, eran animales blancos. Bueno, él a partir de ahí, más allá de la anécdota, viene a decir que en la historia hay unos pequeños cambios, altamente improbables desde el principio, atípicos, porque no se han dado anteriormente, y de consecuencias imprevisibles, que transforman todo lo que se conocía hasta ese momento. Él habla de muchos fenómenos, algunos son políticos, como la caída del muro. Unos pocos años antes de la caída del muro, Samuelson, otro economista, ¿se oye bien? Me decía, sí. Un economista americano, muy influyente en esa época, decía que en el 2014 la economía, esto está escrito apenas un año antes de que cayera el muro, decía que la economía del eje del otro lado del telón, de la economía por aquel entonces comunista, iba a superar a la economía de mercado en el 2014. Bueno, apenas ocho meses, nueve meses, cayó el muro y se estableció un nuevo mundo. Eso es un poco lo que creo que está pasando con el mundo digital y con lo que ha sido la llegada de Internet. Ese fenómeno que no preveía nadie, no hay ninguna consultora, si lo podéis comprobar, que unos años antes del 92 hablara de los impactos que iba a tener lo digital. Internet, como si se hablaba que en el año 2000 iban a volar los coches, si íbamos a tener, pero sobre la comunicación, la interconexión mundial y cómo iba a transformar, nadie hablaba. Creo que Internet es el gran cisne negro que nos ha tocado vivir a todos y que vivimos una época apasionante. Con el hilo de este cisne negro, quiero iros contando cómo la movilidad en sí misma se está convirtiendo también en otro cisne negro, en otro fenómeno que también era imprevisible y que está transformando las organizaciones, la forma de relacionarnos, los negocios, etc. Dicho eso y de forma un poquito más rápida, sí creo que es interesante analizar el ecosistema digital, cómo está funcionando, porque entendiéndolo nos va a ser mucho más sencillo identificar qué está pasando, qué movimientos hay en las empresas, qué movimientos hay en las organizaciones, qué movimientos empresariales están haciendo las grandes compañías, etc. Creo que uno fundamental y que lo vivimos a diario y somos todos partícipes, pero que muchas veces no sabemos las consecuencias que tiene, es que ya vivimos e interactuamos en la nube. La nube ya toda la información, los contenidos, los servicios están distribuidos. Ya no los tenemos, ya no necesitamos tener libros físicos en nuestra litería para poder leer, ya no necesitamos vinilos ni CDs, sino necesito una conexión porque mis contenidos, mi música, mis libros, etc., mis fotos, las fotos de mis hijos, están en ese ecosistema que es la nube. En torno a esa nube se han creado distintos modelos económicos o distintos modelos de negocio. Hay algunos muy vinculados, sobre todo cuando nació los primeros servicios, que eran vinculados al acceso, gente como Dropbox, como Gmail, en el que tú puedes acceder rápidamente a esos contenidos. Van evolucionando hacia modelos que me permiten la personalización. Es una necesidad que ya tenemos, ya no solo quiero tener acceso, sino que ese acceso esté personalizado. Y más aún, y el siguiente paso es la recomendación. Ya no solo quiero tener acceso que esté personalizado, sino que me recomiendes, en función de mis gustos, que me podría gustar. ¿De acuerdo? Cada vez más, evidentemente, como va muy rápido, ya nadie solo permite el acceso. Ya cada vez más, todos los servicios, estamos viendo YouTube, acaba de modificar su portal para permitir la personalización. Netflix también ofrece modelos de recomendación. Es decir, todos evolucionan. Pero, básicamente, esa economía de la nube de servicios va a evolucionar en este sentido. El otro aspecto fundamental, y que es la segunda, luego veréis un poquito las fases de Internet, pues seguro que ya no os las cuenta. Yo quiero ir más rápido. La Internet social ha sido el otro gran driver del desarrollo de lo digital. Ese paso, cuando, yo creo que coincide con uno de los servicios básicos por aquel entonces, que es Blogger, que era en el que todo el mundo podía crear, era la época de los blogs, comienzo del siglo, 1998, 99, comienzo del 2000, en el que hay un cambio fundamental, en el que las barreras tecnológicas bajan tanto que podemos, sin conocimientos técnicos, cualquiera podía crear contenidos. Eso era una novedad fundamental ante lo que había pasado. Y un paso más, podíamos interactuar. La gente podía opinar de forma interactiva, casi de modo síncrono, podía crearse eso que es el mundo de la conversación. Eso ha ido evolucionando, os voy a decir todo lo que ha sido la Web 2.0, pero es verdad que en el mundo de los negocios, se lleva más de una década discutiendo cuál era el modelo de negocio de lo social. Yo creo, en nuestra visión, o despacho, es que lo social, esa participación en la Web 2.0, es fundamental para los negocios. Es imposible ahora mismo plantearse una estrategia de presencia digital, teniendo en cuenta los canales sociales, pero su monetización es muy difícil. Es decir, el negocio digital basado en lo social, es difícil, esa palabra tan fea, de monetizarlo. Es muy difícil, lo estamos viendo. El emblema actualmente de lo social sería Facebook, tiene mil y pico millones de usuarios en el mundo, pocas marcas o pocas compañías han llegado a tener un mercado tan global como el de Facebook, pero sus ingresos todavía son reducidos. Su modelo de negocio todavía está por explorar. Veremos qué otras vías puede haber. Pero nuestra frase, nuestro claim sería que no puedes plantearte un negocio sin lo digital, sin lo social, pero lo social en sí mismo es difícil de que sea un buen negocio. El otro aspecto fundamental, y ese es el que estamos empezando a percibir, que se está empezando a producir, hemos pasado de interactuar entre personas, el siguiente paso es la interacción entre las máquinas, entre los dispositivos. O lo que es lo mismo, la internet de las cosas o de los servicios. Entraremos luego más en detalle, creo que os quedéis con esta idea. Y otro aspecto, y ya llego a lo que va a ser el eje fundamental de lo que os voy a contar, que esto es lo que tiene que ver con mobile. Entendiendo a lo mobile de una forma muy amplia. Y a todo este ecosistema, tenemos que tener en cuenta que lo mobile está transformando, por una parte, a los usuarios. Yo sé que el término nativo digital no le gusta a todo el mundo, porque se asocia solo al uso de cacharritos, los chavales jóvenes que tienen esos conocimientos, o que aparentemente, yo lo quiero transformarlo en cómo los usuarios y nativos digitales, no es solo aquellos que han nacido en la época digital, sino los que tienen una visión digital de las cosas. Cómo lo haría las cosas en lo digital. Eso transformado o trasplantado a la movilidad, yo lo llamo los nativos móviles. Los nativos móviles son aquellos que piensan cómo lo haría en movilidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, cuando yo tengo un chaval adolescente de 14 años, cuando tú le planteas para qué va a utilizar el teléfono, me dices, te voy a comprar una tarifa de voz y de datos. Dice, a mí la voz me da igual. Yo no utilizo el celular, yo no utilizo el móvil para hablar. Yo lo utilizo para otras cosas, para whatsappear, para acceder a las redes. Disculpad. Es decir, hay un nuevo planteamiento de cómo se interactúa con la movilidad. Yo creo que hay gente que todavía está pensando en la movilidad de una forma como pensábamos nosotros en el PC o como pensaba en el PC. Estos nativos móviles también se puede transportar a algunas empresas. Hay empresas que ya han nacido en movilidad. Hay compañías, servicios que no han necesitado ni siquiera pasar por internet. Hay muchas empresas que todavía están pensando en cómo ser digitales. La nueva generación de empresas, y ahora veremos algunos ejemplos, están dando de un salto. Piensan ya directamente en movilidad. Instagram, whatsapp, bueno, infinidad. Y hay incluso regiones que están pensando en movilidad. O que, por lo menos, la movilidad, igual que lo digital o internet, con leapfrogging, algunas regiones o países que se quedaron rezagadas en la revolución industrial, pudieron dar un paso y cogerlo. Zonas como la India, por ejemplo, lo mismo está sucediendo con la movilidad. La movilidad, en esa segunda pantalla, como queréis llamarlo, está abriendo nuevas posibilidades. Lo veis vosotros a diario. En la movilidad va a ser un gran driver de crecimiento para regiones como Latinoamérica y, bueno, en concreto, países como Colombia, con el potencial que estamos viendo. Y a todo esto hay que ponerle el marchamo. ¿Y cuál es la gasolina que hace mover todo esto? Pues, en gran medida, habéis oído, es todo lo vinculado al data. El dato es, esa frase un poquito rimbombante, que es el nuevo petróleo. Si os dais cuenta, si os quedáis con esta imagen y pensáis en cualquier compañía digital, de las que han pasado por aquí, de las que están por pasar, encajarían perfectamente en este ecosistema. Y las más evolucionadas están trabajando en todos ellos a la vez. Con uno de ellos se quedarían cortas. Pero si vemos, y cuando hablamos de empresas tecnológicas, no estamos pensando solo en Twitter, en Facebook, en Google. Hay empresas que se están convirtiendo en empresas tecnológicas muy rápidamente. Y estoy pensando, por ejemplo, en Nike. En Nike, lo que más se está evolucionando y lo que más se está invirtiendo en innovación, aparte de tejidos, etcétera, es en cómo encuadrarse aquí. Por ejemplo, en todo el tema de Internet de las cosas. Uno de sus productos estrella que está vendiendo, que está ofreciendo, son las Fuel Brand. No es un servicio deportivo, lo que está vendiendo es servicio vinculado a datos. Como ellos, muchas empresas, por ejemplo, de automoción. La automoción está invirtiendo muchísimo en todo lo que es la conexión, en todo lo que es. El 60% del coste de los coches de alta gama es inmaterial, es intangible. Está vinculado principalmente a software, a acceso, etcétera, etcétera. Es decir, la tecnología no son solo empresas que desarrollan software. Lo digital puede beneficiar a cualquier sector y en cualquier rama. En esta vinculación de los datos hay una visión que a mí me gusta mucho, que es cómo las pantallas se nos van acercando cada vez más y cómo eso va influyendo también en los negocios. Si os dais cuenta, el principio del siglo pasado, el 118-19, cuando nacen las primeras pantallas son las del cine. Las primeras pantallas están casi a la distancia que estamos nosotros, 20-15 metros. Ahí la interacción era mínima o nula y no tenías datos del que estaba al otro lado. Se emitían, luego hacían otro tipo de estudios, pero era lejano. Después aparece la televisión. La televisión ya se mete en el salón de casa, ya esa interacción empieza a ser mayor. El siguiente cambio es el de la televisión, perdón, el del ordenador. Ahí ya sí que interactuamos, ahí ya hay más datos donde navegamos, damos nuestro correo electrónico, nos damos de alta, etcétera, etcétera. Pero aún más, el siguiente paso, que es el que estamos ahora y comienzo del siguiente, es la movilidad. Es fundamental. En esa movilidad ya no solo saben todo lo anterior, sino que además saben dónde estamos. Saben muchísimas. Ahora mismo el DNI, nuestra identidad digital, está muy asociada a nuestro número de teléfono. Nuestro número de teléfono, de celular, implica muchas cosas. No se lo damos a todo el mundo. Es ahora mismo, en gran medida, nuestra clave, nuestra llave de entrada a ese mundo digital. Y el siguiente paso que estamos viendo ahora mismo, que tiene que ver con los que hablaba antes de Nike, por ejemplo, es la computación embebida. Y no es solo ciencia ficción, si nos van a meter un chip o no. No, es que lo estamos viendo. La gran, una de las grandes apuestas que tiene ahora mismo Google, es Google Glass, por ejemplo. Es que las pantallas se nos acerquen mucho. Si vais viendo, cada vez los tenemos más próximos, esas pantallas, cada vez hay mayor intermediación y cada vez hay más control y gestión de datos. Estamos viendo desde esos datos, casi no tener datos cuando estaba la pantalla tan lejos, cómo se han ido acercando y ahora pueden tener incluso datos biométricos o biométricos. No solo donde estamos, que nos gusta, sino, bueno, interacción muy próxima, con todas las consecuencias que tendría. Me gusta decir que la distancia a las nuevas pantallas es inversamente proporcional al número de intermediarios que aparece y sobre todo también al número y personalización de datos que van consiguiendo. Creo que esto es otro paso más, otra revolución, otro cisne negro que estamos percibiendo. Algunos datos, y voy rápido para que no se nos haga, y esto seguro que los conocéis y como vais a tener la presentación. Bueno, el crecimiento del mundo mobile es impresionante. Estos datos son de Morgan Stanley del 2012, del 2011, finalizó el 2011, apenas dos años, preveían 10.000 millones de dispositivos conectados del 2020. Las previsiones actuales duplican o triplican estos datos. Por ejemplo, aquí no sé, el cisne negro este que os estaba hablando de la computación embebida, hace dos años no estaba prevista por alguna de las grandes consultoras que haces previsiones. ¿Cómo empezó todo? Yo creo que hay un punto de inflexión que siempre aparece y que creo que es un cambio, porque es el, si no el primero, uno de los primeros que sabe interpretar cómo está evolucionando este ecosistema digital que os comentaba, que era la vinculación con la nube, que es Apple. Y antes que el iPhone está el precursor de todo esto, que es el iPod. El iPod conlleva muchos cambios hasta la fecha. Lo primero es que una industria del hardware, que hacía ordenadores chulos principalmente para diseñadores, no estaba para nada en el mainstream, saca un dispositivo para oír música. Pero una forma y una nueva conceptualización de la música, en la que, me la podía descargar evidentemente, pero había un servicio que interactuaba a través de la nube. Es el primero, uno de los primeros que empieza a interactuar con la nube. Creo que el iPod da para muchos, sería la arqueología de los dispositivos o de todo el ecosistema de segundas, terceras o cuartas pantallas, como lo queramos llamar, sería, y en el futuro lo veremos, como ese cisne negro también que destrozó o que cambió, por ejemplo, al mundo de la música, que no lo supo ver. Y veis cómo ha ido evolucionando. Y estamos en un momento fundamental también. Hemos tenido siempre, estamos en el cambio de era, porque toda nuestra interacción digital era a través del PC, pero desde la llegada de la mobile, de ese nuevo cambio, nuestra interacción ya no es con el PC solo, sino es con estas segundas, con estas pantallas de acompañamiento. Estas pantallas de acompañamiento, yo creo que con este gráfico queda dicho todo. Vamos viendo cómo en los últimos años la venta de PCs está estabilizada, disminuye aproximadamente, pero cómo ha aumentado, y aquí solo está iOS y Android. Esto es lo que hemos venido a denominar la era post-PC, el cambio de la conexión a través de un espacio fijo, ya fuera incluso cuando nos desplazamos con los laptop, pero una vinculación, a la conexión permanente, el always on. El acceso ahora mismo vuelve a ser uno de los drivers fundamentales. Entonces, datos, esto es el tráfico de Internet, se espera, esta me gusta más, esta es solo para la India, ahora la previsión es que quedaros más que nada con la trayectoria, ¿no? Cómo ha ido, cómo va disminuyendo a velocidad rápida el acceso a través de PCs, o sea, el número de cómo interactuamos o cómo nos conectamos a Internet vía PC y cómo nos estamos conectando vía otros dispositivos. Es decir, la conexión, se espera que para el final del año que viene, la conexión principal a Internet sea a través de dispositivos móviles. Es ese comienzo de nueva era que os decía. Y eso tiene implicaciones de negocio que nadie preveía. Ha sido el gran cisne negro, por ejemplo, de las telecos. Las telecos, las operadoras de telecomunicaciones, tenían muy controlado hasta el momento este sistema. Esto que os muestro son datos de hace unas semanas de cómo han disminuido los ingresos de las operadoras en España, los SMS. Los SMS en el 2007 facturaban, solo en España, 1.743 millones de euros. A final del 2012, 700 millones. Y esa línea sigue bajando. Y el otro es el número de mensajes. ¿Cuál ha sido el gran cisne negro que no ha sabido ver las telecos? WhatsApp. WhatsApp ha destrozado uno de los ingresos más importantes que tenían las telecos. Y no es por una ventaja competitiva tecnológica. Las telecos es un sistema de chat instantáneo que lo podían haber implantado cuando hubieran querido. Pero por ese control que tenían, porque vivían en un mundo en el que los cisnes eran blancos, y no había alguien que se había posicionado ahí, no lo veían como que podía venir un cisne negro. Como una pequeña transformación de alguien, un fenómeno atípico, un fenómeno que tiene implicaciones, que es imposible luego rectificar. Y vemos que, igual que hemos visto un ecosistema digital, se está convirtiendo también, o se está transformando, un ecosistema mobile, por decirlo de alguna forma. En ese ecosistema mobile, por una parte hay plataformas, iOS, Android, Windows Mobile, etcétera, etcétera. Por otro lado están los dispositivos, Apple, Google, contenidos y servicios, llamémoslos apps, por decirlo de alguna forma, y los operadores. Hay otros agentes, pero estos son los fundamentales. Haciendo un resumen de algunas de las noticias que han pasado durante este verano, veremos lo interesante y lo complejo que se está convirtiendo esto. Aquí solo hay una muestra de alguno de ellos, y que son una evidencia de cómo ese ecosistema está variando rápidamente. Lo descuento hace apenas dos años una noticia que sorprendió, porque Google había intentado sacar sus propios dispositivos. No tuvo mucha suerte, en alianza con HTC, etcétera. Pero eso fue un punto de inflexión interesante, que en apenas unas semanas, lo que ha durado agosto, vemos cómo ha precipitado muchos otros factores. Acabamos de saber hace apenas dos semanas que Windows Phone, o sea, que Windows, que Microsoft, compraba Nokia. La última gran baza europea que había, la gran esperanza blanca de la economía digital europea, era adquirida por Microsoft. Vemos cómo las plataformas les interesa el hardware. Pero hemos visto también, ha sido Jeff Bezos a título individual, pero tiene muchas implicaciones. Para simplificarlos, a Amazon, que tiene también un dispositivo, tiene varios, pero que tiene un dispositivo que encajaría, si os acordáis siempre, del ecosistema aquel, de repente compra un proveedor de contenidos. Una marca tan fundamental en nuestro imaginario colectivo como el Washington Post. Pero vemos más movimientos. A principio de verano, en esa coalición, Google también se interesa por una aplicación que acaba de salir hace menos de un año, pero que es muy interesante, que está vinculada, seguramente muchos de la conoceréis, que es de mapas. Es un mapa, pero que es colaborativo. Esa capa social que decíamos, en que la gente va diciendo si hay un bache, si hay tráfico, si hay policía, etcétera, la gente interactúa. A Google le interesa también los contenidos, los servicios, pero más aún, apenas son rumores, pero los ha adelantado el Wall Street Journal, que Microsoft está en conversaciones con Foursquare. Vemos que el ecosistema se va volviendo cada vez más complejo. Empieza a haber alianzas muy interesantes. Y, por otro lado, ¿qué están haciendo los operadores? Que han sido los que en el mundo pre-era, post-PC, tenían el control, era con el que le interactuábamos. Pues ellos están a otra guerra. Esa guerra es que la tercera operación más importante en la historia de Alianza Adquisición se acaba de dar, anunciar hace una semana. Vodafone anunciaba, bueno, Berison anunciaba que vendías, que compraba la participación que tenía Vodafone. 110.000 millones de dólares. Una gran operación. Pero, a principio de verano también oímos que AT&T está muy interesado en Movistar. Rumores, pero bueno, muy avanzados. Ahí Movistar, para defenderse, hace una OPA a una de las filiales de KPN y American Mobile, hace una contra OPA. Bueno, más allá de qué está pasando, más allá de la noticia concreta, es que los operadores están a otra historia. Mientras que las plataformas, los dispositivos y las aplicaciones se están moviendo, los operadores siguen pensando en gran medida como utilities. Yo creo, desde mi modesta opinión, que están en una guerra todavía muy pre-era, post-PC. Están pensando en una economía de red y no de redes. Es decir, en controlar la red y no en controlar las redes digitales. Y están perdiendo un gran escenario. Pero también, en este mapa nos dice que hay otros agentes muy digitales, que bueno, que están cojos, porque no tienen otras de las capas. Facebook, el propio Twitter, están ahí un poquito descabalados. Veremos, yo creo, y es más que previsible, que en las próximas semanas o meses, este mapa vuelva a removerse y vuelva a haber interacciones. De hecho, ayer se mencionaba que BlackBerry está haciendo movimientos porque necesita un comprador. El ecosistema se va volviendo cada vez más sofisticado. Una reflexión que os quería transmitir también es que si en la era PC, IBM vendió toda su área de hardware porque se quería centrar en los servicios, observamos cómo en la era post-PC, estos movimientos nos muestran que los grandes de Internet quieren comprar hardware o quieren tener el control del hardware precisamente también para concentrarse en los servicios. Es decir, las dinámicas de lo mobile son netamente diferentes. Y esto tiene consecuencias. Esto, ¿sabríais qué es? Bueno, es la evolución en bolsa de Microsoft durante los días del 12 al 26 de agosto. Steve Ballmer anuncia que deja la compañía y sube la bolsa. Bueno, si no el primero, es uno de los primeros damnificados de la llegada de la era post-PC. Y aquí será yo damnificado como él porque esa subida le benefició en el bonus. Y su última operación, además, es dejar cerrada una operación muy como hemos visto de era post-PC, que es la compra de Microsoft a Nokia. Pero los tiempos están cambiando. En esta transformación mobile, muy rápidamente porque se insistirá en ello, lo que vemos es que lo mobile está también, lo vemos en lo digital, pero en el mobile es un driver acelerador, por decirlo de una forma. Y es que de productos, cada vez más estamos pasando a servicios. Lo que decía antes, ya no quiero tener la música en CDs, ya no quiero tener libros, ya no quiero tener periódicos. Quiero que alguien me dé acceso a las últimas noticias, que me recomiende la música que me gusta en función de la música que estoy escuchando actualmente, o la que le gusta a la gente que yo sigo y que tenemos puntos en común. Bueno, eso en el mundo de los medios, pues lo estamos viendo. Y yo creo que de esta forma se entiende lo que os comentaba antes. Se ha especulado mucho por qué Jeff Bezos, Amazon, compra el Washington Post. Habrá seguramente 50.000 razones. Pero yo creo que una de las fundamentales es que vemos las plataformas, los dispositivos, y quiero a alguien que eso me lo convierta en servicio. Esta compra, sin duda, va a ser uno de los puntos de inflexión para un sector tan damnificado y tan dolorido como es el mundo de los medios. El mundo de los medios sigue buscando soluciones y como pasó en el mundo de la música, que vino un tercero que no sabía nada del mundo de la música, que no era de las discográficas, que no tenía ADN discográfico, reinventó la música. ¿Os acordáis lo que os contaba antes del iPod? Pues estoy, si no convencido, creo que hay indicios para pensar que este señor va a transformar el mundo de los medios de la comunicación en el mundo de la información. Siempre hemos dicho que Internet y lo digital es un gran desintermediador y en gran medida es cierto, y lo mobile acelera esa desintermediación. Estamos viendo cómo las grandes y pequeñas compañías no necesitan intermediarios para poder llegar. Pero eso es casi anecdótico con lo que está pasando en Internet y en lo digital y en lo mobile. Acordaros de cómo se nos acercaban las pantallas y aparecían nuevos intermediarios que se mueven en esa cadena de valor. Lo que estamos viendo es cada vez más intermediarios. Y una máxima que decimos, que es de Janice y que me gusta mucho, es que si no intermedias, te intermedian. Y además, con que pongas solo el oído a los usuarios, te lo están diciendo. Esto es un movimiento, una asociación que se ha creado en Estados Unidos que se llama Take My Money, HBO. Son un grupo de gente que han creado una página que le dicen a la HBO que quieren disponer, quieren tener acceso directo a las que no quieren pasar por los cableros, que les dé, que ellos pagarían por Juego de Tronos, que ellos pagarían por House of Cards, por la que sea, directamente. Porque si no se lo da HBO, ya se buscará, ya aparecerá otro que lo hará. Y será de forma legal, alegal o como queramos llamarlo. Pero esas son las reglas en las que nos estamos moviendo. En esa intermediación hay muchos agentes también, como veíamos antes. Hay una intermediación que es del canal, lo estáis viviendo día a día. Una de las cosas que más sorprende cuando llega es la agilidad de estas dos aplicaciones, que todos conocéis. ¿Qué está dinamitando? Esto se está convirtiendo en el cisne negro de las compañías de taxis y del radiotaxi. Y a la gente, y a medida que se vaya desarrollando, hay alguien que no tendría, seguramente, son dos emprendedores que hemos conocido esta semana, que no tenían nada que ver con el mundo del taxi, seguramente, pero que han visto que se podían posicionar, que podían intermediar, que aplicando lo mobile, lo digital, los servicios, podían crear una nueva aplicación que daba un servicio que estaba demandando a la gente. Están intermediando. En esa intermediación también se produce en el medio transaccional. El mobile es un gran monedero electrónico. Todavía no ha llegado, porque hay muchas luchas entre la banca, entre las operadoras, entre los dispositivos, para crear un estándar. Pero es un gran monedero, es un gran modelo de pago el mobile. Y en esto están apareciendo muchísimas aplicaciones. Muchas de ellas, ahora mismo, intermedian con ayuda de la empresa o de la compañía, que luego van a desintermediar. Ahora mismo, Cibox es una aplicación, es una app, que te permite comprar o adquirir los productos que está emitiendo NBC Universal. Ahora mismo es un partnership que es interesante. Pero el siguiente paso, que ya se está dando, es que ya no necesitas a la televisión. También aplicaciones que si ve que el teléfono interpreta el anuncio que está viendo y te va directamente para poder comprar el producto que ves. Aquí ya no necesitas ni al operador de cable ni a la televisión. Te están produciendo intermediarios que se mueven mucho más rápido que tú y que te cambian las reglas de juego rápidamente. También es un intermediador del canal publicitario, del soporte publicitario. Las segundas pantallas, todas las aplicaciones vinculadas, está evolucionando mucho con el mundo de la televisión, pero lo veremos en otros sectores o en otros canales, están como este, Sazan. Todos conocéis la aplicación de Sazan, que interpretaba música. Al principio era como un juego, ¿no? Te identificaba la música cuando estabas en un bar o en otro bar. Ya han inventado o ya están descubriendo nuevas vías de ingreso y modelos de negocio vinculados precisamente a esa intermediación. Aquí lo mismo, con anuncios cuando, en este caso, All Navy, que es una firma de moda, en sus anuncios pone el sellito del logo de Sazan y cuando lo estás viendo, lo interpreta a tu móvil o tu dispositivo y te da o puntos o contenidos adicionales, etc. Bueno, es una evolución de la publicidad clásica, pero lo siguiente que están haciendo estas aplicaciones es que ya no necesitan ni siquiera al soporte, no necesitan a la televisión. Es el caso de GetClue, que es también una aplicación, esta solo se puede descargar, solo es viable en Estados Unidos, que te deja interactuar con la tele, pero GetClue lo que ha hecho, ya no necesita a la televisión, ya no necesita al canal, ya no necesita al cable, directamente ha ido a negociar con Pepsi para que se anuncie. Tiene tan cerca la pantalla, porque está en nuestros móviles, en nuestros dispositivos, que puede interactuar con el publicista, con la compañía en cuestión. Es decir, está intermediando también en la publicidad. Y uno también mucho más importante, que es intermediación en el conocimiento del usuario. Si hemos dicho que el dato es la gasolina de Internet y los modelos de negocio, aquel que más datos tenga, mayor conocimiento, ese potencial comercial es impresionante. Aplicaciones como Bigle, lo que está haciendo es un modelo de fidelización. Hace Scrabbling, igual que Shazam, identifica los sonidos o la música que está escuchando, al mismo tiempo que estás viendo la televisión, y te va dando puntos en función del programa que ves. Más importante que ese modelo de fidelización que las cadenas están intentando hacer, sería como una tarjeta de puntos, es la cantidad de información que está acumulando de los usuarios. Qué programas ven, qué les gusta, va interactuando para obtener cada vez más datos. Y de estos están apareciendo que los nuevos sistemas de medición y de analítica de la televisión están viviendo por aplicaciones de este tipo. vuelven a intermediar y tienen más conocimiento muchas de estas aplicaciones del usuario que lo que tiene el propio emisor del programa. Otra tendencia de transformación es como esto evoluciona muy rápidamente. Hace apenas un año o dos años hablábamos que la gran tendencia de lo digital era el ropo. El ropo es Research Online, Purge Offline. Antes de comprar íbamos y visitábamos, antes de hacer cualquier compra, visitábamos en online cuál era el producto mejor, por marca, por servicio, por calidad, por precio. La última tendencia desde hace apenas unos seis, ocho meses, es lo que ha venido en llamarse, perdonar siempre los nombres, los anglicismos, como estas tendencias muchas vienen, mayoritariamente vienen de Estados Unidos, pues seguimos aplicando estos nombres tan significativos. El show roaming, que es al revés, la nueva tendencia es Browse Store and Buying Online, es decir, voy a la tienda, veo el producto, lo tangibilizo, pero incluso en los libros, el 40% de los libros físicos que se estaban comprando en Estados Unidos, el 40% de las compras, el usuario había ido a verlo primero y luego lo compraba vía Amazon, porque no tiene que ir cargado, porque es más barato. Esto está transformando también todo lo que es el retail en Estados Unidos. Tienes que, Walmart, por ejemplo, está haciendo aplicaciones y servicios para, cuando detecta que alguien está comprobando el precio y lo va a comprar, le hace una contraoferta, para intentar retenerlo. Si veis, cualquier pequeña transformación, pequeño cambio o pequeña novedad tecnológica, tiene implicaciones de negocio de gran calado y que hay que ir conociendo. Yendo rápido, es lo que comentaba antes, mientras todavía hay gente que está pensando en Digital First, los medios, todavía están pensando cómo hacer el paso del medio físico al medio digital, hay mucha gente, hay muchas otras compañías, empresas, sectores, que están pasando del mobile a lo que hablábamos antes, de nativos móviles, están pensando ya en cómo ser móviles, sin ni siquiera pasar por ese paso. Bueno, todo el mundo de los agregadores de contenidos inteligentes, etc. Y yo creo que la cuestión que me plantearía es cómo lo haría en mobile. Esa es la clave para interpretar estos nuevos planteamientos. Y otra clave fundamental, en lo digital hemos visto que siempre se ha intentado, en lo digital y en general en la economía, se ha intentado dar jardines vallados, modelos de escasez. Hay que tener en cuenta que lo digital casi siempre permite modelos de abundancia y modelos abiertos. Lo digital tiende, incluso cuando se intenta constreñir, intenta fluir, intenta ser abierto. Mientras el mundo de las aplicaciones de Facebook en general tiende a ser un mundo cerrado, cada vez vemos que siempre hay, como llaman los sociólogos, grietas de respiración, sitios por donde se escapa. Yo creo que toda la emergencia del HTML5, que puedes crear aplicaciones que no tienen por qué ser nativas, sino son aplicaciones o híbridas o aplicaciones HTML5, te permiten alterar los ecosistemas como, por ejemplo, el de la tienda de Apple, el Apple Store. Creo que aquí, sobre todo, para el mundo de los contenidos, porque, volvemos a antes, hay alguien que intenta evadir el cerco. Son muy interesantes. Financial Times, que todos conocéis, lleva, yo creo, fue el pionero, hace apenas dos años, en tener su primera aplicación HTML5, sin pasar, te la puedes descargar desde su página, con lo cual, el control de la información, de los datos, de los suscriptores, no pasa por Apple, que era uno de los grandes riesgos que tienen cuando tú te descargas una o una de las grandes carencias que tienen los proveedores de contenidos, y sobre todo, del mundo editorial, es que das una parte muy importante, casi un 30% de tus ingresos a Apple Store, pero no solo eso, pierdes el control de los datos de tus propios suscriptores. Financial Times tiene más de dos millones y medio, aproximadamente dos millones y medio, de suscriptores de pago de su aplicación mobile, que no ha pasado por el Apple Store. Y sobre todo, después de todo este rollo que os he contado, una recomendación. Si los indicadores del mundo digital se habían modificado, aquí hay que empezar a saber medir también. Hay que medir con términos y con indicadores de negocio. Si no valen las métricas, o no son indicativas las métricas que ahora se están poniendo de moda, de número de followers, de número de retweets, etc. Luego, Yelis insistirá en este tema. Bueno, en el tema de la mobile, tenemos que aprender también a medir. Aquello que no se mide, no existe. Y lo que no existe es difícil de mejorarlo. Bueno, como conclusión, si os dais cuenta, se ha hablado de las segundas pantallas y yo creo que hay que hablar de las primeras pantallas. Lo mobile es una transformación, es un cisne negro dentro de otro cisne negro y no hemos hecho más que empezar a ver todos los cambios. Eso implica cambios en las organizaciones. Empieza a hablarse de responsables de mobile dentro de las organizaciones, de estrategia mobile. La estrategia mobile ya no puede ser solo tener una aplicación en IOS y otra aplicación. A ver, como habéis visto, implica transformación, cambio, orientación a servicios, nuevos indicadores, nuevas métricas, conocimiento del usuario, etc. Nosotros siempre decimos que esto es una cuestión en la transformación de los negocios, la transformación que viene por este driver de la movilidad, es que por una parte es un aspecto de visión, es visión de negocio, visión digital. No hay mayores gafas digitales, no son las de Google Class. Las mayores gafas digitales son las que tenemos cada uno cuando pensamos en cómo lo harían digital, cómo quiere mi usuario que se lo haga, ¿de acuerdo? Esas son las verdaderas gafas transformadoras. Eso siempre vinculado al negocio, indicadores de negocio, orientación a negocio, y eso como tiene implicaciones en la gestión. Si os dais cuenta, hemos hablado un poco de tecnología en sí. Hemos hablado de negocio, hemos hablado de cambio, hemos hablado de transformación. Espero no haber sido muy extenso. Si creo que tenéis preguntas, hay cinco minutillos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quisiera? Buenas tardes. ¿Dónde queda en toda esta transformación el ser humano? Lo iremos viendo. Vamos viendo cómo va adaptándose. Creo que el tema de recomendaciones estamos viendo, estamos en los albores. No hemos hecho más que empezar. Pero si te das cuenta lo que está haciendo Google, es adecuar cada vez más la importancia del dato que os decía antes. Está adecuando cada vez más. Cuando vemos, tiene que ver también con otros temas de privacidad, etcétera, cuando los que tengáis Gmail, por ejemplo, cuando tú le mandas a alguien un correo en el que estás hablando de una ciudad, enseguida te aparece publicidad vinculada a esa ciudad. Vuelos, etcétera. Yo creo que esa parte de recomendación está evolucionando muy rápidamente. Yo creo que eso tampoco es un valor solo… O sea, ese vía algoritmos irá creciendo e irá mejorando. Por dónde va tu pregunta es qué papel le espera al ser humano en este contexto que está cada vez más digitalizado. Iba por ese lado. Se va viendo cada vez más. O sea, vamos viendo a medida que aumentamos. Hay aspectos como la creatividad, como la innovación, que son aspectos netamente humanos, que las herramientas van a servir y que van a ayudar. Pero, volvemos a lo de antes, hay cambios de competencias, hay cambios de transformación interna que nos tenemos que adecuar. Lo que le ha pasado siempre al ser humano cuando ha aparecido y siempre vinculado a cambios tecnológicos, pasó con los luditas en el siglo XIX, es un proceso de negación de lo que está pasando. Porque te modifica cómo tú estabas preparado, cómo tú estabas, cómo identificabas la realidad y siempre hay un salto al vacío, ¿no? Hay un precipicio de un mundo nuevo que se está haciendo. Ahí viene toda la teoría de Sompeter de la transformación creativa. La creatividad, la innovación, la búsqueda de nuevos negocios, lo hemos visto, ¿no? La oportunidad que hay, la gente que no era del mundo del taxi, pero ha creado una aplicación. Toda esa parte es un mundo por explorar, por desarrollar, etc. La parte de algoritmos seguirá creciendo. Lo que hay que dar es cómo podemos ir dándole valor a ese sistema. Eso implica también políticas educativas diferentes. Eso implica políticas de construcción de sociedad diferentes. Estamos en uno de los procesos de cambio más importantes, yo creo que se ha dado cuatro o cinco veces en la historia de la humanidad. Pues hay muchas preguntas todavía que están por responder. Son dos preguntas. Una de carácter académico y es con respecto a dónde buscar referentes que ayuden a interpretar todo este desarrollo tecnológico que se viene presentando. Es decir, yo creo que hay un desbalance entre el desarrollo conceptual y el desarrollo técnico en términos de captura de datos. Quisiera preguntarte primero con respecto a dónde se puede conseguir información que pueda darle forma y sentido a esta cantidad de datos que yo puedo capturar hoy en día. Y la segunda pregunta es con respecto a la posición de las personas frente a esta captura de datos. El dilema que puede haber en Estados Unidos porque la gente sabe que el gobierno puede acceder a su información. No el gobierno, casi cualquier persona que tenga el conocimiento necesario puede acceder a su información si lo hace. La posición de la gente frente a esto es generalmente de replegarse porque no es a nadie le gusta que lo estén espiando. Pero quiero preguntarte acerca de las repercusiones que tiene para el marketing en esta conversación que se está teniendo en Estados Unidos. Vale, interesante también. Empiezo por la segunda y luego vamos a la primera. Hay varios debates. Yo creo que lo que ha pasado ahora con el tema de la privacidad nos ha puesto en guardia a los usuarios como tal. Creo que es bueno también que haya pasado ahora, que empieza, que nos hayamos dado cuenta, porque estamos empezando a hablar del Big Data, aunque se lleva gestionando datos, las compañías llevan toda su historia. Lo que pasa es que ahora se pueden gestionar en tiempo real y en grandes volúmenes y personalizarla. Evidentemente, eso es un cambio de escala fundamental. Es bueno que se haya producido ahora porque nos pone sobre aviso, porque empieza a reaccionar. Si esto pasa dentro de 20 años, por decirlo, que nos hubiéramos confiado mucho más, por decirlo de alguna forma, creo que sería más irreversible. Creo que esto es un aviso para todos, incluso para los propios gobiernos. Hemos sabido que el gobierno de Estados Unidos espiaba a otros gobiernos, que tampoco es nada nuevo. Siempre se ha espiado. Otra cosa es las consecuencias que pueda tener. En ese sentido, creo que la concienciación es la primera parte para tomar soluciones. ¿Por dónde van a ir las soluciones? Pues yo creo que hay de carácter político, creo que hay de aprendizaje también. Ese aprendizaje a mí me llamaba la atención que Facebook… Zuckerberg decía hace un año así que la privacidad había muerto, que nadie quería la privacidad. Hoy se ha publicado de Pew Internet un estudio sobre adolescentes, adolescentes en Estados Unidos, que entre el 60 y el 70% de esos adolescentes están muy preocupados por la privacidad, por el anonimato y que empiezan a tomar práctica. Eso creo que es una lección, es decir, vamos a ponernos a ello. La privacidad, el anonimato, son temas que nos tenemos que replantear también, que tiene que ver con lo que tú decías, como en todo en la vida son cuestiones de equilibrio. Al mismo tiempo, por una parte creemos privacidad, pero al mismo tiempo creemos que nos den servicios de valor añadido. Yo, lo que tú decías, cuando me recomienden algo, quiero además que me recomienden algo que coincida conmigo, con mis gustos. Si me quieren recomendar algo que coincida con mis gustos, yo le diré, tendrán que saber qué me gusta. Eso será un equilibrio que iremos aprendiendo. Ese debate está muy instaurado ahora mismo en España principalmente y en Estados Unidos. Aquí no sé si ha llegado todavía, que es con el tema de las cookies. Entonces, bueno, es un equilibrio entre legislación, entre práctica. Otras veces que nos pasa en Europa es que la legislación es tan estricta que no nos deja ser prácticos. Entonces, bueno, yo insisto, esto es tan tierno, tan tierno, tan tierno, que estamos aprendiendo con cosas muy… estamos empezando a hablar. Es que en el… os hablaba antes de la Internet Social, estamos hablando de fenómenos que no llevan ni 10 años. Los que estamos aquí, en general, entenderme bien, somos los avanzados, ¿no? Hay mucha gente que todavía esto… bueno, están llegando, están… Tenemos que ver cómo va evolucionando. Hay que hacer una… y nosotros intentamos también de agitación. Hay que informar… tienen que formarse y capacitarse cada vez más los políticos, los directivos, los pensadores, de qué implicaciones tiene, ¿no? Porque si no, ¿cuál es la primera… que es lo que hablamos antes? ¿Cuál es la primera opción que se tiene? Negarlo, ¿no? Negar lo que está pasando. Es cuando llegó el telar a Estados Unidos, a Inglaterra, estaba leyendo recientemente, el que inventó el telar, ¿no? Porque es una cosa que no sabía, se inventa el telar porque la reina Victoria impuso por un tema de sanidad que todos los habitantes de Londres tenían que tener un gorro de lana. Entonces, todas las mujeres… hubo una persona que dijo ¿cómo puedo simplificar esto? Y entonces descubre el telar. Va a la reina Isabel y le enseña el telar. Dice, imagínese lo que podíamos hacer con esto la gente. Y dice, usted está loco, ¿cómo voy a hacer que la gente deje de coser? ¿Qué iba a hacer en su tiempo libre? ¿Qué iba a hacer? Siempre hay, cuando viene una novedad, alguien que está situado… porque ella pensaba en términos políticos, se me va a suplementar la gente, porque si no cose, ¿qué va a hacer? Va a pensar, va a hacer… Si lo transportáis al mundo digital, pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué voy a hacer si la gente ya no necesita llamar por teléfono a los… ¿cómo se va a transformar? Bueno, pues lo que os comentaba antes, lo de Suppenter, ¿no? Hay un tema de destrucción creativa, con las connotaciones sociales evidentes que tiene, ¿no? Entonces, ahí es un cambio. Aquellos gobiernos que sepan, sean capaces de tener actitudes, pues lo irán viendo. Lo que estamos viendo es que hay países que lo están haciendo mejor que otros. Vamos a aprender de ellos. Hay instituciones que lo están haciendo mejor que otros. Hay empresas que lo están haciendo mejor que otras. Y ahí, como usuarios, tenemos mucha responsabilidad también. Si no nos gusta un servicio, si no nos gusta, quejémonos, atención, no lo utilicemos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que ser proactivos. Y ya voy a ir terminando. Y la segunda parte, hay una transformación de cómo acceder a las fuentes. Las fuentes están muy dispersas. Nosotros una cosa que decimos es cómo utilizar la red para vincular. No hay una referencia que yo te diga, el Bademekun sobre economía digital es este. Lo que te digo es, utiliza la red, utiliza tus contactos, créate una buena dieta informativa para estar al tanto. Y a partir de ahí podrás gestionar. Hay focos de pensamiento en los que, bueno, los evidentes, ¿no? En los que síguenos en Twitter. Y verás, bueno, publicamos muchas cosas, tenemos muchas referencias, pero no hay solo un único nodo que te vaya a dar la sabiduría. Eso es también. Hay infinitos nodos y hay un fenómeno de aprendizaje. Nosotros siempre decimos, pon la red. Nosotros, en general, la gente y muchos directivos les pasa que están trabajando mucho para la red y no ponen a trabajar la red para ellos. Nosotros recomendamos es, a partir del conocimiento de las herramientas, pon a trabajar la red, ¿no? Utiliza bien tu flujo social, tu flujo de prescriptores para ir identificando aquellas fuentes que te interesan. De todas formas, si necesitas alguna fuente específica, pues bueno, sí te podemos ayudar luego, si quieres, te podamos dar. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Espero que os haya sido de un fin. Gracias. 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 Gracias.